A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca ¿Dónde está mi hilde? Si queremos te empiezas A mover la cabeza Y empezamos como bebé Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Se mueve Se mueve Mala mujer Mala mujer Me ha dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Mala mujer Mala mujer Me ha dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Vámonos Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbalará Yo solo vivo a mi manera Llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbalará Yo solo vivo a mi manera Me veo mucho mejor así soltero Me veo mucho mejor así soltero Hago todo lo que yo quiero ¿Vámonos? ¡Suscríbete al canal!